¿Qué pasa con la operación financiera? Sufren la persecución y la censura. Entonces nosotros incondicionalmente nos colocamos del lado de la defensa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión en contra de este tipo de persecución. Nos parece que esta situación pone de manifiesto la naturaleza de la política del gobierno. Y que la ley de medios, lejos de garantizar la libertad de prensa, lo que hace es garantizar la libertad de empresa. Pero que la libertad de empresa se ubique en oposición a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Lo vemos en el caso de Feminidentidad. Y todo el paquete de leyes del gobierno va en el mismo sentido. Está la ley de las telefónicas, que aquí se mencionó. También está la ley Larroque, que establece una capacidad del Estado de regimentación y censura de los medios de comunicación en las redes sociales y demás. Todo ese paquete de leyes nosotros lo rechazamos porque implica el reforzamiento de la capacidad del Estado de censura sobre la libertad de expresión. Y entendemos que debe ser rechazado. Y en ese sentido también una observación al planteo de la diputada Giudici. La intervención del AFSCA no garantiza la libertad de expresión de los compañeros ni su fuente laboral. Porque como aquí lo dijo Altamir a la ley de medios, no establece con claridad la defensa de un estatuto para los periodistas, las condiciones laborales. Y permite, habilita, que detrás de estas operaciones financieras haya despidos como está ocurriendo con AFM Identidad. Nosotros como tendencia piquetera revolucionaria entendemos que tenemos que hacer un aporte a esta lucha también señalando las responsabilidades políticas sobre esta situación. El primer responsable de leyes es el Gobierno Nacional, que a través del AFSCA ha permitido y permite esta operación donde se están despidiendo compañeros y se están censurando periodistas. Y también queremos señalar que si el Gobierno y las empresas vinculadas al Gobierno, como es el caso de Polki, el caso de Garfunkel, pueden hacer esto, tiene que ver con la complicidad del resto de los partidos. Porque aquí en esta audiencia ha habido solamente un candidato presidencial, que es Jorge Altamira del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Pero así como el Gobierno permite lo de AFM Identidad, esta operación financiera con el despido de los compañeros y demás, Massa, el candidato del Departamento de Estado norteamericano, Macri, Scioli, Cobos, Sanz, etcétera, etcétera, no han dicho ni una palabra de esta situación. Y tiene que ver con que todos ellos son candidatos del ajuste. Y se presentan con ese programa y se presentan con ese planteo. Entonces nosotros, esto también lo queremos poner de manifiesto, porque para contribuir al triunfo de esta lucha, hay que dejar en claro las responsabilidades políticas que permiten que esto suceda. Y la complicidad, vía silencio, con este despido, esta censura, también habilita a que esto prosiga. Concluimos de esa forma, repitiendo nuestra solidaridad con la lucha de los compañeros y nuestra disposición a participar de todas las instancias que se realicen como parte de la lucha para defender la fuente laboral de todos los trabajadores, para defender la capacidad de expresión de todos los periodistas, tanto de AFM Identidad como del diario Hoy, y de todas las empresas de los medios de comunicación que están despidiendo y presidiendo compañeros. Luchar, vencer, obreros al poder, luchar, vencer, obreros al poder.